El proceso de gestión del riesgo arranca por el conocimiento, por eso en el corregimiento de Calusé en Palmira, funcionarios de la CBC con acompañamiento de la comunidad están realizando recorridos, identificando situaciones como malas prácticas productivas y vertimientos que afectan el ambiente y que también tienen que ver con la gestión del riesgo. En el corregimiento de Calusé en Palmira se vienen presentando problemas con la comunidad. Mal funcionamiento en los pozos sépticos, vertimientos y prácticas productivas inadecuadas son algunas de las situaciones que aquejan a esta comunidad. Hasta allí llegaron funcionarios de la DART Sur Oriente de la CBC para verificar la situación y con el acompañamiento de la Junta de Acción Comunal se hizo recorrido algunos puntos. Para saber entonces también cómo actuar en términos de autoridad ambiental, en términos también de proyectos ambientales y también con un ejercicio bien interesante de educación ambiental y manejo de conflictos socioambientales. De antemano las gracias a nombre de mi comunidad y de la Junta de Acción Comunal por todo el acercamiento que tuvieron en el momento que nos necesitábamos y pues ya sabemos que atentativamente van a haber unas prontas soluciones. Este ejercicio con la comunidad es importante para contribuir a la gestión ambiental en el territorio con la participación efectiva de actores comunitarios e institucionales y por ende fortalece los procesos de conservación de las cuencas y la construcción social del territorio. Nos va a permitir pues que nuestras acciones como CBC sean mucho más efectivas e impactantes en el municipio y en el sector y a su vez pues tratar de disminuir y mitigar situaciones ambientales no solamente que están afectando los ecosistemas sino también que se ve el tema de gestión del riesgo. Estos recorridos y la identificación de las situaciones ambientales hacen parte de un proceso de fortalecimiento a las comunidades que le permitirá a la corporación generar un plan de trabajo conjunto con diferentes actores sociales para abordar dicha situación. Informativo CBC, otro compromiso con la región.